Las ambulancias en el lugar, la cantidad de ambulancias, la cantidad de personas, el tiempo que deben estar permanecer después de haberse vacunado los adultos mayores. Quienes ser de no, lo que sea de siempre es que sean seis locos, o que puedan los adultos mayores ser infectados, permanecer media hora y luego regresar a casa. La primera parte son seis o menos, pero es un precio de cinco mil, por eso le hemos pedido a la gente que han producido la gran cultura, por ejemplo en materia de tracanes, en materia de alimentaria, la gente se queda en casa, se queda en casa de manera paciente. Hoy les pedimos una vez más que nos ayuden a esta tolerancia y a llegar al lobo cuando les toque a los alrededores de su colonia. Hay seis mil vacunas, ojalá hay, digamos decir, hay seis mil y diez, hay seis mil y en el momento que ese día la sentencia se acabe y el saludo va a pasar a la semana. Como están, estos abuelitos, estos adultos mayores, que será quizá la primera vez que salen después. Donde la logística es importantísima, pero también nos ayude la ciudadanía a no se acercar a los abuelitos a hacer estas colas desde las dos de la mañana, al final de cuentas todos se van a vacunar en un corto tiempo. ¿Cómo se puede hacer para no evitar la policización, precisamente, de esto de las vacunas? Cuando lleguen los mensajes, le manden a la gente y se haga una de que aquí no nos llegó, no se están vacunando, ¿cómo se va a controlar? Qué bueno que me lo preguntas, Silica, porque ya sucedió el día de ayer, decía ayer que empezó a salir la información que ya había vacunas para 24 jugadores. Inmediatamente salió un WhatsApp en donde decían, lléven a todos los adultos mayores a tal lugar, es una información falsa. Y, lamentablemente, hay gente que no dimensiona el daño que puede ocasionar con este tipo de mensajes. ¿Qué es tanta ilusión y la esperanza para ayudar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos? Que esta información en la desesperación pueden ir, correr a ese lugar y que no haya vacunas. Y al que afecta, no es a la persona que crece en un tema a lo mejor político, sino al que afecta es al ciudadano, a ese adulto mayor que ya gastó en el transporte y que tiene que regresar. Por eso les pedimos que estén atentos a la información oficial, que estén atentos a medios como ustedes, que son medios profesionales. Y lo que vamos a hacer es estar pasando la información constantemente, incluso desde hace un momento, que lo hagan en vivo, para que en el momento que se acabe ese día las vacunas, bueno, la gente ya no se traslade. No tenemos exactamente cuántas vacunas de pandemia, lo sabemos todos y que van a llegar 6 mil en estos próximos días, que será el fin de semana, pero ya empezaremos a vacunar. Lo importante es que sepan que todas y todos se van a vacunar, que no por querer salir lo más rápido, pues pase un mal rato del abuelito o la abuelita y que tenga que ser una larga cola y de repente, hijo, la me tengo que regresar acá. Así que te agradezco y si no hagas caso a la información falsa, a estas luego cadenas de whatsapp que te dicen, vete hasta el lugar, mejor metas en las redes sociales.